Amigos, y continuamos en Costa de Oro, pero nos vamos un poquito más hacia la frontera con Maldonado, hacia la zona de Jaurir y Berri, porque vamos a Pueblo Suizo Franco. Allí justamente nuestro amigo Juan Herrera realizó el lanzamiento de las actividades que tiene programado para lo que es el comienzo de este año, que realmente es completísimo. Completísimo, ahí vamos. Bueno amigos, estamos en el Resort 77, como les anunciábamos en este caso, haciendo la presentación de los eventos del año. Una agenda fenomenal y aparte un año lindísimo has tenido Juan. Sí, primero acá en este lugar magnífico y mágico como el Resort 77, de la mano de Horacio Sardinha que me abrió la puerta. Y bueno, qué mejor que poder recibir a todos mis amigos, a la prensa amiga, a mis clientes todo el año, y agradecer desde lo que fue este año, de más de 40 y pico de eventos que hemos realizado en el año. La verdad que un 2019, un agradecido a Dios, un agradecido a toda la gente que me viene apoyando y acompañando hace mucho tiempo. Y bueno, hoy acá, festejando y haciendo esta despedida de año, y haciendo este lanzamiento de Resort 77 junto a Horacio, y presentando lo que va a ser la cartelera de eventos para esta temporada, que la verdad que venimos con varias actividades que van a dar que hablar. Hablemos de enero, digamos, para irle contando a la gente, después vamos a seguir mes a mes viéndote y contándoles. Tenemos varias actividades, arrancamos con la clásica cena de famosos, la 38 edición ya, en el centro de convenciones, pero con varios cambios, varias movidas. Tenemos una gastronomía que cerramos con el Hotel Serena, con AAP by Serena, el catering espectacular, con un menú cinco estrellas, la verdad que va a ser un cambio en la cena de famosos, que se lo recomendamos a todos, con más de 12 shows y espectáculos nacionales e internacionales, varias figuras de Uruguay y Argentina, y una figura internacional que la verdad va a dar que hablar, que estamos confirmando su venida en Uruguay. Como siempre la gente pregunta, y yo que no soy un famoso pero quiero participar y aportar, ¿cómo hago para comunicarme? No, en sí, las personalidades hacen de mozos a todos los invitados que van a apoyar y a colaborar, y a pasarle a divertirse y a bailar y a todo el show. Esa gente puede acompañar y ayudar a lo que es la Fundación Dame Tu Mano, Mamma Mía, Mujeres, Colectivo de Mujeres de Negro, en sí, ya está acompañando. ¿Cómo compran los tickets? Compran un ticket, se llaman andando a nuestra oficina, se comunican con Juan Herrera Producciones, cuentan a las redes y ven donde se compran las entradas, pero hay lugares para todos, que esperemos que sea un lleno total como venimos haciendo año a año, y bueno, estamos seguros que lo va a ser, como viene ya a un mes del evento, tenemos ya una concurrencia muy importante, así que ojalá nos puedan estar acompañando a todos los que quieran pasar una noche agradable. Después tenemos el 10 de enero, un poquito antes, una gran fiesta que ya fue un éxito el año pasado en Poseidón, de la fiesta de Stagnari, que ya el año pasado pasamos del aniversario a que se transforme en un clásico, y junto con Virginia, que me sigue la cabecita, la verdad que vamos a hacer una fiesta en la Cristal, de Solanas, con el amigo Mochón y de Lía, que nos abren sus puertas de Solanas, en la Galaguna, con un escenario, con varios shows, con muchos invitados, muchas sorpresas, con una gran fiesta para más de 250 invitados, que va a ser la fiesta de H. Stagnari, con Virginia y con Héctor, los directores, que la verdad que va a dar que hablar, que se va a transformar en un clásico de Punta de Léz. Pues nos vamos al lanzamiento del libro de La Viuda de Pablo Escobar, que viene al Uruguay, y es un placer, junto con la colectiva de mujeres negros, y con un gran grupo de mujeres, Agopáes en sí, que la estamos recibiendo, va a dar una charla y contar su historia para toda la gente de Latinoamérica, y del mundo que esté en Punta del Este, que la verdad que es imperdible, lo que vivió esa mujer, la gran mujer, que la verdad, se lo recomendamos a todos. Y así, Diego, varios eventos... Después seguimos, después seguimos, porque vamos a estar en enero juntos. Tenemos el Rally de Autos Clásicos, tenemos un partido de fútbol de figuras y personalidades en el departamento de Rocha, tenemos varios eventos en la fiesta de una chacra, varios eventos que les iré contando programa a programa, pero acá fue un adelanto y agradecer a Cicerones que estuvieron todo el año, cuando están de viaje, mandándome las cámaras igual, poniéndome y difundiendo los eventos, así que, bueno, más que agradecido, más que agradecerte a ti, a tu pareja, a tu hijo, a Franco, a toda tu familia, que me acompaña desde hace tantos años y, bueno, decíte que el 19 estamos ahí en la fiesta de fin de año para despedir el año y brindar a todos y por un 2020 para todo el Uruguay que de corazón todos tenemos que estar más unidos que nunca y desear que nos vaya bien a todos. Amigos, hemos llegado al cierre, al término de una nueva edición de Cicerone, como siempre, muy felices de compartir con ustedes todos estos viajes y experiencias. Evidentemente, ya saben que tenemos una agenda completísima para el 2020 y, bueno, nada, padre, hay que despedirse como siempre y reencontrarnos el próximo fin de semana. Así es, el próximo domingo nos reencontramos aquí en Canal 7. Chau, 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 chau. Hasta luego. Cicerone fue una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Room Barceló, Gran Añejo. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visit zampitclearwater.com ¡Miria de Marí María! ¡Ale! 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 Gracias por ver el video.